Ha llegado el gran día amigos, hoy es día de final de Champions, dejen todo aquello que están haciendo, después lo retoman, después se pueden respirar otra vez. Fernando Palomo que les habla, con Mario Alberto Quimpes en los comentarios, cuanta emoción, clima de final, solo minutos quedan para que arranque el partido. No, parece que va a estar bueno Mario, fíjate que parece que ayer empezamos con 32 equipos y ya, ya, Fernando, estamos en la final, que linda final de Champions League, yo nunca puedo tenerlo. ¡Qué final que tenemos Mario! ¡Qué partidito! Dos equipos sumamente capaces de llevarse el trofeo y darles una alegría a sus hinchas. Y esta final de la Champions League, se merecía estos dos equipos. Serán el Barcelona el que arranque todo en el partido, comienzan ya, y durante 90 minutos las ponemos las pilas. En pantalla, señoras y señores, tienen a las 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea, que quiera pisar justamente el área rival. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque. Pase bastante peligroso. Bampo Gómez que recibe el balón. Ahí lo tiene, tiro libre. Ojo, atento con esto, jugando de peligro muy temprano. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jordi Alba. Artur. Y si es Griezmann. Ahí la tiene Jordi Alba. Desde ahí el centro. Se acerca el primer poste. Sobre los pizarros en el último partido de la UEFA Champions League. El Barcelona capitaliza. Y verá la encuentro. El gol ha sido para el Barcelona. Llega muy bien sobre el costado izquierdo. Marito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y de pelas como los dioses. Terminó marcando la cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie. Pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Número 9, Luis Suárez. Dubán Zapata. Dubán Zapata. Josep Ilicic. Dubán Zapata. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con la pelota, Sergio Busquets. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Esta puede ser buena. Este es Fútbol Asociación. Muchos pases buscando llegar al área puro tiquitaca. Recibe compañía. Ahí van los pelotas en el área. ¡Bien! 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 Lo ha hecho muy bien para cortar. Están presionándolo en el fondo. Clemon Lengler. Ahora Jordi Alba. Ahí la tiene Griezmann. Jordi Alba. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Clemon Lengler. Con la pelota, Sergio Busquets. Xerti Roberto. Buena el Barcelona cerca de la banda. Artur. ¡Abre el que termina esto! Muy buena tajada del artiro. La verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. El córner lo juega en el corto. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Josip Idicic. Regalado el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. ¡Vamos! Busquets. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Clemón Lenglet. Artur. Suárez la tiene. ¡Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Que se animen los técnicos a alentar a sus jugadores a llegar al área. Que no muerden las áreas, por favor. Que se asomen un poco e intenten atacar. Ventaja para uno, inmerecida quizás. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Pappu Gómez. Josip Illicic. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Pappu Gómez. Pappu Gómez. ¿Podrá cruzar la pelota? Zapata. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ojo que quizás no vaya a malestar. Ahí está bien sacada la tarjeta. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Arius Possovitz. Josip Illicic. Ahí se viene y la va a tener. Ahí se viene el cinto. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Esa pelota va por el contado. Imparable Suárez. Centro de Suárez. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Mario Possovitz. Tubán Zapata. Buena pelota entre líneas. Echanse. Cuidado que pueden terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Aplausos señores brillantes. Estrincha de Cancelo. Venga la pelota que le pinza. Ahí está alejando el peligro. Les quedan 20 minutos el partido. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Mario Possovitz. Cuidado con esto y puede ser. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí van las pelotas en el área. Ahí están rechazando las pelotas. No pasa nada con esto. Señores, el Barcelona, escuchen bien, eh. Ha jugado muy poquito con la pelota en los pies. Ahora, las oportunidades. Magnífica la jugada de Vidal. Gran el día. Ahí está. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en suave. Malinowski. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon. 10 minutos. Mario Possovitz. No hay que dormirse los laureles, Mario. Este equipo va ganando. Esto siempre es bueno, pero que no se vayan a acomodar en la situación. El Barcelona mostró que está muy por encima de este rival. Pero la diferencia no es mucho. Por eso, un error le puede contar el empate. Messi. Llega cortando bien y recupera. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Busquets. Gerard Piqué. Este encuentro aún no se define. Gerard Piqué. Messi. Con la pelota Sergio Busquets. Luis Suárez. El cuarto oficial ha indicado. Esto puede terminar el gol. Frenk Quirillo. Le queda la pelota en las manos de Rolkiro. El cuarto oficial. Esto termina el partido, Mario Alfield. El sueño hecho realidad. El Barcelona es el ganador de la UEFA. El campeón. Después de tantas preocupaciones de toda la temporada, el juguete Kiko es digno, merecedor de este trofeo. Hermosas imágenes que lo dejan sobre el campo. El Barça, campeón de la Champions. ¿Qué temporada la que ha tenido el Barcelona? Mario Alcárez. Con una fotografía maravillosa. A punto de estallar los papelitos. Pero es ahora también cuando los jugadores recuerden aquí los 30 momentos del torneo. donde cerca estuvieron en el canal fuera. Y para llegar a estas instancias, también se tiene que sofrir. Y creo que el Barça ha sofrido demasiado. Pero al final, ahí tiene el premio. Ahí lo tienen. Ahí la tienen también. La Champions del Barça. Maravillosos los festejos en este campo. Espectaculares imágenes. Es que estos cuantos equipos quisieron estar en ese lugar en este momento. Los jugadores del Barça en comunión con su afición, una que le ha sido fiel, siguiendo los...